Música A mí, el hecho de que el ciclo se abra a otro tipo de músicas, que no dejan de ser contemporáneas, pero igual un poco más al alcance de otro público, que puedan ser un poco, por decirlo de alguna manera, más convencional, me parece ideal porque se trata de atraer a gente y que la gente empieza entrando en este tipo de música y de sonidos a través siempre del sonido más, pues digamos, con el que se siente más familiar. Y a partir de ahí ya empiezas a indagar un poco y a descubrir la parte de este tipo de música más experimental. Entonces a mí me parece ideal que se abra y que haya gente en este ciclo, también como el guitarrista de Wilco, o Lee Rinaldo, o en este caso yo, que no deja de ser una música un poco más melódica, o que proviene también del pop. Aquí el pop se convierte en contemporáneo. O sea, va un poco, este tipo de música contemporánea va ligada al pop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!